Pues seguimos discutiendo en este plato sobre las diferentes soluciones que podría haber para que España no termine en una situación de enorme gravedad. Manuel Bernaldez, por favor, no hables bajo porque lógicamente creamos problemas con nuestro equipo. Se escucha. Vamos a cambiar de tercio. Seguiremos hablando de inmigración, como no puede ser de otra manera, como hablaremos de todos los problemas que ocupan y que preocupan a España, aunque algunos decidan que no lo hagamos, lo seguiremos haciendo. No es delito de odio, es contar la verdad, la insignia, por cierto, y el mantra de este programa. Miren qué cosa más vergonzosa. Todos los expresidentes de España, Felipe González, Aznar, Rajoy, y bueno, todos han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado. ¿Cuál es el único expresidente que no lo ha hecho? Les doy una pista. Sánchez es el hijo político de Satanás. Es evidente que no lo iba a denunciar, hombre. Zapatero, claro. Bueno, Zapatero, pero es que, o sea, lo que digo es, Maduro tiene un problema también con el narcotráfico clarísimo de financiación. Recordemos que hace unos meses, desgraciadamente, el narcotráfico en Barbate se desmanteló en Barrasca, desmanteló a la unidad de la Guardia Civil que controlaba, que evitaba o que intentaba evitar el contrabando de droga en el estrecho. Asesinaron a dos guardias civiles y no se les ha dado medios. Y resulta que el expresidente Zapatero del Partido Socialista Obrero Español está apoyando a una dictadura narco-dictadura. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que presuntamente están relacionadas, en la dictadura comunista, tema de droga, de pingües beneficios que da desgraciadamente el tráfico de droga, que normalmente está también relacionado con el tráfico de personas, que es todo el tema este de la inmigración ilegal que se está produciendo. Normalmente el mismo canal de distribución que de alguna manera hace el tráfico de droga, lo hace también el tráfico de personas. Y en eso está el presidente Zapatero y en eso está el Partido Socialista. Miren, 31 expresidentes de repúblicas hispanoamericanas y tres expresidentes del gobierno de España han denunciado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya al régimen de Nicolás Maduro y con un expreso señalamiento al ejército venezolano. En representación de todos ellos ha comparecido en la Corte el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Entre los firmantes están, como les decía, Felipe González, José María Andar, Mariano Rajoy, pero no José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, José, pero hay que precisar un tema, que Andrés Pastrana también lo ha aclarado. Es evidente que Zapatero no iba a firmar, pero Pastrana ha dicho, no se lo hemos pedido porque no está en este foro. También lo ha dicho, es un foro internacional en que están esos 31... Pero si Zapatero jalea como hace Montero, pero si toda esta panda que están tocándole las palmas a Maduro, por no decir otra grosería. Es evidente que no lo iba a firmar, pero que no ha firmado esto porque no se lo han pedido, porque no está en ese foro. Pero vamos, que no firma Zapatero nada contra Maduro, porque Maduro le coge por lo que no tiene, y en fin, su propia mano. Además el argumento que utiliza es que para poder mediar no tiene que significarse. Es un argumento totalmente maquiavélico, pero es lo que dice. Bueno, es perverso, es satanás, es diabólico. Es el embajador de Maduro ante la Unión Europea y ante el propio Partido Socialista Obrero Español aquí en España. Hay que recordar que las maletas de Delsi llegaron aquí a España. Y fue Ábalos precisamente el que recibió esas maletas y a Delsi. Es decir, está clarísimo que están apoyando una dictadura comunista que tiene relación con el narcotráfico, que el narcotráfico aquí en España, ya hemos visto que el ataque a la Guardia Civil, que estaba intentando evitar el narcotráfico, ha sido brutal por parte del gobierno español, la han desmantelado, han asesinado a dos guardias civiles, no pasa nada, el narcotráfico sigue, el tráfico de inmigrantes sigue, el apoyo a esta dictadura, narcodictadura sigue. Pues eso es con lo que estamos gobernando. Y por eso tiene estos socios, tiene a ETA y a Echevildu y tiene a los delincuentes de Esquerra y de Junts. No es un gobierno, es una banda. Esto es una banda. Le recuerdo que en Lanzarote, tirado a la Bartola, el presidente Sánchez ha compartido unas vacaciones que, en fin, nos llaman la atención a más de uno con este individuo, con Zapatero, con Marlaska, con Illa, en fin, que habrán tramado esta banda en Lanzarote. Más noticias. En torno a Venezuela, el abogado de Edmundo González asegura que el candidato seguirá sin comparecer ante el fiscal. El fiscal general de Venezuela ratificó este jueves la orden de captura que pesa sobre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, y volvió a vincular al ex embajador de 75 años, con las manifestaciones que terminaron de forma violenta, en rechazo a los cuestionados resultados electorales. El veterano diplomático, que se negó en tres ocasiones, lo hemos contado en este programa, a comparecer ante el Ministerio Público por considerar que carece de independencia, está siendo investigado por la publicación en una web de las actas electorales que avalan su victoria en las elecciones del 28 de julio. Pero, bueno, la noticia es que el abogado dice que no, que no va… Claro, que si va lo detienen, claro. Claro, es que es obvio, vamos. Tal cual, si va lo detienen. Sí, es que no… Bueno, sobre… hemos escuchado también, no recuerdo si era Corina Machado, que advertía sobre el allanamiento de la casa de… en fin, de este político que es evidente que ganó las elecciones, pero que la mano negra de este dictador, ojito, que ya nos avisan que caminito de Venezuela vamos. Bueno, es que… Es decir, que no se presenta, pero pueden ir a por él. Absolutamente, pero además yo también lo que creo es que todas estas cosas deberían de pasar factura a todos aquellos políticos españoles que han apoyado y siguen apoyando a Maduro. Lo digo también por todo el entorno de Podemos, que hablan de libertad y están apoyando a una dictadura que claramente y palpablemente es una dictadura y está persiguiendo a la oposición y amenaza a la oposición y no es capaz de enseñar los resultados porque los resultados, las actas, las presentaron la oposición, con lo cual es claramente un pucherazo. Y eso, desgraciadamente, no está pasando factura al Partido Socialista Obrero Español, que es el que ha apoyado y sigue apoyando al gobierno de Maduro. Porque lo sigue apoyando. Tiene miembros dentro del gobierno que directamente han apoyado a Maduro y han hecho declaraciones a favor de Maduro. Pero, vamos, esto es como si alguien hace una oda o una elegía a Hitler o a Stalin. Oiga, pues usted no puede estar. ¿Por qué? Pues porque hay un límite. Y el límite es que el asesinato, el asesinato en la política, pues no se puede consentir, ni se puede promover, ni se puede consentir que alguien lo promueva. No se puede consentir. Bueno, miembros de Podemos jalean y además hablan de democracia, que no voy a nombrar quién es, pero vamos, es para darles en toda la boca, vamos. Es todo la incoherencia de esta izquierda, que habla de Lamborghinis y está en La Baleta o están ahí en las Islas Canarias. La Mareta. La Mareta, con el Falcon, con tal, con cual. La incoherencia es decir, defiendo la libertad y luego lo que están defendiendo es una narcodictadura como la de Maduro. Es la incoherencia. Defiendo al débil y al trabajador y resulta que lo que hacen es exprimirlo con impuestos. Es, bueno, pues esa es la incoherencia de la izquierda. Le llamo a la leja de lo que nos va a pasar. Vamos a esquirmar a las clases medias y a los profesionales. Porque todo esto, el coste, de algún lado tiene que salir. Y sale de ahí, del que trabaja. Les contábamos hace unos días que Nicolás Maduro ha decidido convertir el 1 de octubre ya en el inicio de la Navidad. ¿Por qué? Pues porque así son los dictadores, así son los tiranos. Hacen lo que les parece. Y ustedes se han preguntado por qué lo han hecho, por qué Nicolás Maduro adelanta la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre. Es un sorprendente. Anuncio que ha captado la atención tanto dentro como fuera de Venezuela. Que este individuo haya decretado el adelanto de la Navidad al 1 de octubre. Durante su programa televisivo con Maduro más, dándole ideas a Pedro Sánchez, que le encanta una cámara más que un tonto un ahorra cuadros. Transmitido la noche del lunes, el mandatorio chavista declaró, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre, presentando esta decisión como un homenaje y un gesto de agradecimiento a sus seguidores. Maduro destacó que esta medida tiene como objetivo traer paz, felicidad y seguridad al país en un momento en que Venezuela enfrenta múltiples desafíos, incluyendo un reciente apagón que dejó sin electricidad hasta cerca del 80% del territorio. El presidente calificó este apagón como un ataque criminal eléctrico responsabilizando a sus detractores y señalando una supuesta injerencia extranjera. Así que, señoras y señores, este asesino decide que para que haya paz y alegría en su país decreta la Navidad del 1 de octubre. Ya lo hizo otra vez, creo. Es la segunda vez que lo hace. Cuando tiene un problema adelanta la Navidad. Este está por encima de Dios. Este dice que Jesucristo, verdadero, yo soy verdadero hombre, nace cuando él decreta que nace. Así son los dictadores. Se creen que hacen y deshacen absolutamente todo. El problema es que son también mortales y llega un momento en el que o vaya a la cárcel o abandone este mundo porque, en fin, somos todos mortales y hay justicia divina. La esperanza. Identifican el segundo avión vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la República Dominicana. Un segundo avión vinculado al presidente de Venezuela fue identificado en República Dominicana como un Dassault Falcon 2000 serie 017, matrícula YW3360, dijo este miércoles a la CNN una fuente con conocimiento del asunto. Se trata de un avión similar en tamaño, pero más actual que el Dassault Falcon 900EX, incautado, les recuerdo, por autoridades estadounidenses, este lunes en el aeropuerto de Santo Domingo, en El Higuero, concretamente. Este segundo avión aparece además en la lista de bienes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Maduro. La CNN está intentando obtener un comentario del gobierno de Venezuela, pero hasta el momento no ha habido una respuesta. Esta segunda aeronave vinculada a Maduro está bajo vigilancia las 24 horas del día por las autoridades dominicanas, agregó la fuente, pero no confirmó si se había solicitado la inmovilización de esta. Además confirmó que este avión se encuentra en el país por mantenimiento, al igual que el Dassault Falcon 900EX, que ya fue trasladado, recuerdan, a la Florida este lunes, tras determinarse que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos penales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está embargado, claro, está embargado. ¿Qué tendrá Santo Domingo, que tanto va el falcón del presidente, de Pedro Sánchez, y va también, veo el falcón de… Este es más lógico porque lo tiene al lado, ¿no? Sí, pero… Y siempre ha habido mucha vinculación en Venezuela… 27 viajes el falcón de… Y la República Dominicana, ¿no? La República Dominicana, ¿no? Que ya sabéis que el ministro cuerpo nos pide que le compremos otra al presidente, porque el falcón, con tanto viaje a la República Dominicana… …le fastidia a las lumbares, porque no se reclina. ¡Ay, señor! Bueno, pues efectivamente, uno se lo llevaron para la Florida, pero el otro… Pero bueno, como medida de presión, pues no creo que sea, ¿no? No. Este, desgraciadamente, roba lo suficiente como para comprarse el falcón que quiera, cuando quiera. Sí, pero ya tiene problemas para salir de Venezuela, ¿eh? Para… Pues si le empiezan a embargar los… Estados Unidos, la presión puede ser muy fuerte, ¿eh? ¿Se han preguntado alguna vez quiénes forman el círculo de poder en torno a Nicolás Maduro en Venezuela? Miren, cuando Hugo Sánchez… Chávez, perdón, que estaría yo pensando… Disculpenme… Fallo del preconsciente… El fútbol, el fútbol… Un fallo del preconsciente, efectivamente. Cuando Hugo Chávez, que no Sánchez, designó como sucesor a Nicolás Maduro poco antes de morir, algunos dudaron de que el exconductor de autobús y sindicalista fuera capaz de mantener las filas del chavismo unidas sin el carisma y la popularidad del comandante. Pero Maduro ya lleva más de 10 años en el poder sin aparentes desafíos internos en las filas chavistas y rodeado de figuras que también fueron herederos de Chávez y que se han mantenido fieles escuderos de un gobierno que enfrenta ahora una de las mayores crisis de legitimidad que se ha visto en América Latina en tiempos recientes. Ecilia Flores, Diosdado Cabello… Bueno, sobre este individuo hemos hablado en este programa, ¿verdad? Vaya… Vaya asesino. Vladimir Padrino y los hermanos Jorge Rodríguez y, hombre, la de las maletas, Delsi Rodríguez, son considerados como las voces más autorizadas del gobierno que encabeza Maduro, cuya reelección para un tercer periodo en la presidencia de Venezuela se encuentra cuestionada dentro y fuera del país. Luego de que el Consejo Nacional Electoral, que lo proclamó ganador, no divulgó, como saben, los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio detallados por cada mesa de votación como prevé la legislación. La realidad es que está rodeado de personas que dan verdadero miedo, Diosdado Cabello. O sea, es un ser absolutamente incendiario y un asesino. Bueno, es todo un círculo, pues, al final, de delincuentes que tienen secuestrado en el país. Parece que lo que mandan en realidad son los cubanos, ¿eh? Creo que el poder de Cuba es inmenso, hombre. Yo creo que realmente… Lo que pasa es que eso no sale nunca a reducir, ¿eh? Yo creo que el comunismo con quien está liado es con el narcotráfico. Y, al final, el que está gobernando en todos estos países es el narcotráfico con una ideología comunista. Pero es el narcotráfico. En México, en Venezuela… Es toda una alianza comunismo-narcotráfico. Pero Cuba tiene un papel muy importante por la ideología que tiene y, además, por el poder militar. Y, sobre todo, económicamente, depende de Venezuela, ¿eh? Todo el petróleo de Cuba le viene de Venezuela. Cuba no puede dejar a Venezuela. Mientras no caiga Cuba, Venezuela va a seguir con esto, ¿eh? El problema es Cuba, ¿eh? La dictadura de Nicolás Maduro ha secuestrado a un ciudadano estadounidense en Venezuela. Un ciudadano de los Estados Unidos ha sido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la feroz cacería lanzada por el chavismo tras el fraude electoral del pasado 28 de julio. Cuatro funcionarios norteamericanos familiarizados con el asunto indicaron que se trata de un marinero de la Armada de Estados Unidos que fue detenido el 30 de agosto en Caracas. Uno de los funcionarios dijo que fue arrestado por el servicio de inteligencia venezolano, el SEBIN del que tanto y tanto nos ha hablado a Zabache, ¿verdad?, en este programa. Estamos al tanto de informes de que un marinero de la Marina de los Estados Unidos fue detenido el 30 de agosto a alrededores de esta fecha por las autoridades policiales venezolanas mientras realizaba un viaje personal a Venezuela. La Marina está investigando esto y trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado, afirmó uno de los funcionarios de la CNN. Bueno, pues ya si están atacando ciudadanos estadounidenses, pues evidentemente la deriva dictatorial de Venezuela cada vez se acelera más y el desenlace pues yo creo que va a estar cada día más cerca. Sí, Manuel. Bueno, es que yo creo que todo esto es un tema, ellos lo que usarán que era un espía, nosotros dirán que era un turista que pasaba por allí y serán las dos versiones que hay, ¿no? Hay también un caso escandaloso que nadie habla de él, que es el del periodista español que detuvieron en Polonia, que todo el mundo se regajó la vestidura porque lo acusaban de ser un espía ruso y ahora parece ser que efectivamente era un espía al servicio de Rusia con toda la información que está saliendo a la prensa y nadie ha hablado de ese tema tampoco, ¿no? Pues vamos a finalizar hablando nuevamente de Zapatero. Comenzábamos este tiempo dedicado a Venezuela pues contándonos la vergüenza de que, en fin, todos los expresidentes españoles han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado y, sin embargo, Zapatero, pues naturalmente, como todos habíamos previsto, ni está ni se le espera. Zapatero, el ex-rey del español, el ex-presidente, asume el papel clave de lobista pro-chino. Y es que Fermat no firma ninguna denuncia contra Maduro, quién sabe si su amo, ¿no? Pero ahí le tenemos, lobista pro-chino. El mismo con el que ha pasado las vacaciones o una parte importante de ellas con Pedro Sánchez. Vaya usted a saber con estas compañías que están maquinando el trilero de la Moncloa. Existen pocos casos parecidos en Europa de un activismo tan intenso a favor de una potencia extranjera de primer orden. Su trayectoria solo es comparable a la del socialdemócrata alemán Gerhard Schröder con Rusia. Allí por donde pasa siempre se refuerza la relación con China. El ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero es, desde febrero, el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación ONU Art y está orientada este año por primera vez buena parte de su actividad hacia el gigante asiático gracias a la financiación de su patrono chino. El presidente Pedro Sánchez inicia, les recuerdo por su parte, el próximo sábado un viaje de cinco días a Pekín y a Shanghái. Al principio siempre les decía que se lleva la santa a Begoña Gómez a pesar del follón que hay en torno a su señora imputada. No sé si finalmente se ha arrepentido, pero sí, sí, se marcha a China. Pero bueno, tenemos estos dos asuntos. Uno, el pro-lovista, pro-chino... Esto es como el dicho, dime con quién vas y te diré cómo eres. Y resulta que la relación de José Luis Rodríguez Zapatero siempre son comunismo, dictaduras... Siempre está en ese entorno, no está en gobiernos en los que haya libertad, democracia... No, no, es siempre comunismo, el China, el narcotráfico... Bueno, y por qué el proyecto suyo está en torno a... Ese es el comunismo, el nuevo comunismo está relacionado con el narcotráfico, es así, es así. Pero ese es el lobby típico de los expresidentes que todos se dedican, tanto en Inglaterra, en España, en Estados Unidos... Lo que pasa es que se les ve el plumero, como tú muy bien dices, ¿no? Y los lobbies unos los hacen con unos y otros con otros. Y este, pues, el lobby que les vemos es con Venezuela y con China, pero bueno. Pero no veis ahí el más mínimo problema, Manuel. Bueno, el problema está clarísimo. El problema está clarísimo. La cantidad de relaciones internacionales que tiene, pues al final se acaba aprovechando... El problema es que es una persona que está siendo embajadora de dictaduras comunistas y muchas de ellas, además, relacionadas con el narcotráfico. Ese es el problema. Y el problema es que ha sido presidente del gobierno de España, que es miembro del Partido Socialista y es como un consejero del presidente Pedro Sánchez. Entonces, claro que tenemos un problema. Tenemos un problema de que estamos más cercanos a las dictaduras comunistas, narco comunistas, que al mundo libre. Y cada vez nos vamos separando más de ese mundo libre. Cada vez parece que la disidencia es algo con la que hay que acabar. Porque la disidencia es, oiga, está usted lanzando bulos, ¿no? Estoy lanzando mi opinión, que es distinto. Y usted lo que no quiere es que haya una opinión contraria a la suya. Y estamos viendo en Brasil que prohíben Twitter, el antiguo Twitter, X, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les molesta a todas las dictaduras comunistas relacionadas con el narcotráfico, les molesta la disidencia. Buscan el poder absoluto, con una careta aparente de democracia, que es maduro. Hay elecciones y aparentemente eso es una democracia. Esto es un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y aquí en la embajada es un tema de real política, podemos decir. Es una potencia mundial. Tú no puedes, porque tiene los puramente morales, dejarla al margen. Y es lógico que vaya el gobierno a China, tiene que tener relaciones con China, y que pueda haberlo vista, como en el caso de Zapatero, para que intermedien allí con empresas, etc. O sea, es dentro del mundo capitalista en el que vivimos. Tampoco si nos ponemos en plan, no sé, franciscano, pues acabaremos en Asís pintando a los frescos de Asís. O sea, es el mundo en el que vivimos, lamentablemente. Y ese mundo es el de la realpolitik. Hay gobiernos más o menos, podemos decir, honorables, pero eso es una potencia mundial y hay que contar con ella. Y hay que ir a verlos y negociar con ellos. Yo, sin ser franciscano, sin ser franciscano, pero siendo de Vox, esa es la diferencia. Pero ya por Francisco Javier, ¿eh? No, pero, bueno, por Francisco Javier, pero que no soy franciscano, pero sí soy de Vox. Yo creo que el mundo hay que luchar para cambiarlo hacia mejor. Es decir, no me tengo que dejar vencer por un mundo donde la injusticia, el narcotráfico, el comunismo, el ataque a la libertad, la persecución de la persona que es honrada. No, no, pues hay que luchar. Que eso no se va a acabar. Pues, efectivamente, yo no salvo al mundo, eso solo salvo a Dios. Ahora, lo que sí que digo es, donde yo esté, va a haber combate contra todo eso. Yo estoy convencido que mi ley tiene relaciones con China. Argentina, seguro. Hombre, todos los países tienen relación con China, pero otra cosa es poner el modelo chino como si fuese el modelo a seguir. Y entonces Zapatero lo que está es, no solamente con una relación económica. No está solo con una relación económica. Está con un modelo político, con un modelo social, con un modelo de persona al que hay que ir. Claro, ese es un problema. Yo me resisto. Yo donde esté, donde haya injusticia, lucharé por la justicia. ¿Conseguiré derrotar a la injusticia? Pues probablemente algo haga y no lo consiga completamente. Pero donde yo esté, habrá lío contra la injusticia. No me quedo en la real política del Partido Popular de, bueno, es la vida, ¿no? Es la vida. Señoras, señores, hay que cuidar la salud. Porque sin salud ya saben que no somos nada. Y ojito, ojito con el colesterol. Ya saben que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas pues no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero sin embargo, en otros casos, sí podemos actuar. Por ejemplo, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citroesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Pues así hemos llegado, señoras y señores, al último programa de El Mundo al Rojo en su edición de verano por este verano 2024 que hemos compartido en este viernes con Juan de Dios Dávila. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con Manuel Bernal. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos el próximo lunes. Les recuerdo que Jesús Ángel Rojo se sentará en esta mesa que viene con unas pilas muy, muy cargadas, que va a ser una temporada de televisión, créanme, realmente apasionante y que se estrenará el próximo día 9 de septiembre con una entrevista al Vice Pérez, además, por supuesto, de toda la información, de todos los escándalos y todo aquello que si no ven El Mundo al Rojo pues nadie, absolutamente nadie, les va a contar. Por mi parte, me despido. Ha sido un enorme placer compartir este mes de agosto con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo para ver este programa como yo he disfrutado con esta posibilidad, esta oportunidad de realizarlo. Gracias a todos, nos vemos los viernes, como siempre, en este programa y de lunes a jueves, pues ya saben, en la huella del crimen, un programa también importante en esta cadena sobre la crónica negra. Señoras, señores, gracias por su atención, que tengan una muy buena noche y prepárense para una temporada de televisión inolvidable aquí en Distrito TV. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.